¡Ay, no me lo he pasado! ¡Ponso! ¿Eh? ¿Qué le pasó? ¡Dorio! ¡No se arreglan de la fiesta! ¡No se arreglan de la fiesta! ¿Eres? ¿Me compró lo que le dije? ¡Me dije él! ¡No se arreglan de la fiesta! ¡No se arreglan de la fiesta! ¡No se arreglan de la fiesta!